¡Bravo! ¡Ricardo Leguizamo! ¡Ricardito, qué bueno verte de nuevo! ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Y bueno, qué bueno verlos. Qué bueno estar aquí. Y bienvenido a casa, bienvenido a tu ciudad. Esta es tu casa. Bienvenido a bravísimo. Esta es mi casa. Esta es tu casa. ¿Y cómo viajas a Bogotá? Desde afuera uno a veces aprecia más cosas que están pasando y no todo es tan malo como uno... No, mira que yo me he reconciliado un montón con Colombia. O sea, yo siento que cuando me fui chiquito, también la inexperiencia, la inmadurez, la sensación como de quiero salir y conocer otra cosa. Y siento que a medida que ha pasado el tiempo me he reconciliado muchísimo con lo que tenemos, con lo que somos, con lo bonito que hay. Hay muchísimas cosas buenas, hay muchísimo talento, muchísima gente que quiere hacer cosas. Gente que de hecho fuera está muy bien posicionada. Colombianos que les va increíble en España y en México. O sea, gente, actores y gente del medio, por ejemplo, un montón. Entonces, nada, me siento muy contento de estar aquí cada vez que vengo. Intento venir mucho por mi mamá. Intento trabajar aquí, intento no perder la conexión y soy muy feliz estando en Bogotá, la verdad. Nos vamos a devolver un poquito en el tiempo. Vamos a rebobinar ese cassette. Porque recordar es vivir, es disfrutar. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus primeros años? A través de esta foto. Mira. ¿Qué recuerdos se trae esta foto? Oye, pero no, sí tengo una pregunta que hacer. El pelo ahí. Potente pelo, ¿no? Un pelo potente. Impresionante, sí, sí, un melerón increíble. Pues, nada, fue una infancia muy bonita, la verdad. Fue una infancia muy, pues, de mucho cuidado, porque soy hijo único. Entonces, mis papás estaban pendientes de mí todo el tiempo. Muy, muy pendientes. Muy sobreprotegidos. Un poco sobreprotegidos, sí, un poco sobreprotegidos. Y esa fue una de las razones también por las que estuvo muy bien haber salido de Colombia, ¿no? Y poder ver otras cosas y despegarse un poco también del tema familiar en ese sentido, porque también es muy lindo poder verlo desde fuera y ver lo bonito que es, pero también que hay cosas de repente en la familia que, pues, a uno no le vienen tan bien. Esa sobreprotección, por ejemplo, yo siento que a veces juega un poco en contra. Y, bueno, lo que sí tengo que decir es que mis papás fueron supremamente colaboradores con lo mío, con mi trabajo, con lo que yo decidí hacer, siempre apoyándome en todo. O sea, que la verdad es que fue una infancia muy linda, muy, muy bonita. Ventajas de ser hijo único para alguien que se convierte en actor. Y es tener que inventar sus juegos. Claro. Él mismo ser este muñeco y este otro, porque no tiene el partner al lado, entonces hace una voz aquí. Disparar la creatividad. Y yo creo que hay que enfocarlo también un poco por ahí. Absolutamente. Yo siento que, y aparte, en psicología se dice que los hijos únicos son personas que normalmente crean su mundo, pues, ellos mismos, porque no hay con quién más jugar. Yo no tenía... Bueno, y hay una cosa añadida. Yo no tenía mucho con quién jugar y como yo era muy dominante, porque al ser hijo único, pues, todo es para ti. Y lo que uno quiera. Te vuelves un poco envidioso. Por eso digo que de alguna manera funciona muy bien el hecho de salir y ver que hay más vida y hay más mundo y hay que compartir. Y este trabajo, por ejemplo, es un trabajo de conexión y de grupo. Exactamente. Entonces, pues, yo era muy dominante y muchos de los primos que tengo decían, no queremos ir a jugar con Ricardo porque es insoportable. Es lo que Ricardo diga, es el juego que él diga y se hace las cosas. No me cojan los juguetes, que son míos. Si me los cogen, los dejan ahí. Por un lado, dominante y marcando así el territorio, pero por otro también te golpeaba esa adolescencia con algunas inseguridades, el tema del peso, el tema del ejercicio. Eso también de alguna manera, pues, te marcó a lo largo de tu vida. Fui un niño gordito, un niño que tuvo sobrepeso durante hasta los 14 años, 13 años, por ahí. Y eso marcó un poco en el sentido de que sí me costaba mucho, por ejemplo, hacer ejercicio en el colegio, las clases de educación física eran como... Me daba un poco de angustia, ¿no? Como que todo el mundo corría, yo estaba ahí como tres llantitas ahí como intentando correr y como que no lo lograba. ¿Cuánto llegaste a pesar? ¿Cuánto fue tu máximo? Pues no, fíjate que no te lo puedo decir. No me acuerdo porque tampoco me acuerdo cuánto medía, pero sí... Pero te sentías el gordito del parche. Sí, era el gordito del parche. Nunca fui tratado como gordo, o sea, realmente nunca me hicieron bullying, que eso lo agradezco enormemente. Y es raro. Era más como te percibías. Era una sensación mía, sí, era una sensación de percepción personal. Pero a los 14 años hice dieta, una dieta súper estricta, que mis papás lo pueden decir, mi mamá lo puede decir, es que fui súper... yo tengo una voluntad férrea. Entonces, si me propongo algo, es como no lo hago, ¿no? Y dejé de comer dulces, dejé de comer carbohidratos, solamente me comía uno al día con 14 años y a los 15 ya estaba... En tu peso ideal. Sí, delgado. Y ahí ya pues me mantengo, ¿no? Sí tengo un poquito una obsesión con la barriga, lo reconozco. Sí, estoy bien. No puedo engordarme, no puedo engordarme, entonces yo vivo a dieta. Vivo en una dieta... Eterna. Eterna. Pero como actor también hay personajes que exigen cierto peso, cierta cosa y hay que saber manejarlo. Bueno, en las redes sociales este muchacho está pegando con el tema de la llegada a los 40. Y vamos a ver un par de videos que hace Ricardo sobre ese tema. ¡Qué oso! A ver, ¿qué escoge? ¡Qué caliente, claro! ¡Un marcha, un marcha! ¡No, estar cómodo, papá! ¡Amigos de chavitos! ¡Uy, escogidos! ¡Uy! ¡Me saco el cuerpo! ¡No! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso no puede cambiar! Déjame preocupar. ¡Fuerce, espé! ¿Dormir o no? No lo haces. Mi esposa me está viendo y me dijo, cuidado con lo que vas a coger. Era un poquito dar ahí la cosa más como de sus prensos. Pero no, realmente el otro es el más importante. Dormir da igual. En la vida real, fuera de la comedia, de eso que hiciste en redes sociales, ¿qué tanto ha cambiado en tu vida después de los 40? Después de los 40, pues mira, yo creo que eso lo dicen muchas personas que ahora lo estábamos hablando con María Cecilia justamente, ¿no? Como que uno crece y no siente el paso del tiempo. O sea, yo me siento muy joven. Sí, creo que soy joven, de hecho. ¿Y te ves también? De hecho, creo que me veo más joven de lo que soy. Tengo 47, voy para 48 en mayo. Pero sí han cambiado cosas, evidentemente. O sea, sí la edad, de repente cuando yo a los 30 años hacía dieta, en una semana ya sentía que, boom, era como súper rápido, el cuerpo cambiaba y entonces como que te chupabas y ya estaba. Ahora es como todo un proceso. El ejercicio también lo sientes en el gimnasio, ¿no? Como que el músculo ya no crece tanto, hay que darle más duro, hay que poner más fuerza, ¿no? Es como, ese tipo de cosas se sienten. La fiesta, por ejemplo, que me gusta, pero la tengo que escoger muy bien. O sea, es como muy escogida, un evento muy especial y vale, me le puedo quedar hasta las 8 de la mañana, pero un día, ¿sabes? Porque hay días en que digo, voy a ir a la fiesta y llega el viernes a las 9 de la noche y digo, me quiero quedar en mi casa. O sea, qué fiesta ni qué nada. ¿Cómo se prepara Ricardo para una fiesta a los 47? Mira las imágenes. Mira la rutina. Mira esta. Eso. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Listo! Vamos a darlo todo. Y lo doy, lo doy todo, eso sí, que no se diga. Escogidita, poquita, pero cuando hay que fiestar, hay que fiestear. Con todo, sí señor. Así es, así es. Muy bien. ¿Cómo te vas con las redes sociales? ¿Estabas escéptico? ¿Estabas como reacio? ¿Entraste a este mundo? ¿Cómo lo has percibido? He tenido mucho juicio con las redes sociales. Al principio como que yo decía, ¿esto qué es? O sea, este cambio, ¿no? Que de repente fue un cambio enorme. De cuando yo empecé a trabajar en Colombia, pues existían, pero no era algo tan importante. O sea, de repente empezó gente, compañeros a meterse ahí y tal, pero yo lo veía como innecesario. Luego como que yo decía, pero ¿por qué uno tiene que estar contando toda su vida? Ahora cuento todo. Todo. Ahora nada te detiene. ¿Pero por qué cuento todo? Te digo, porque nada. La lengua es el azote. Bueno, efectivamente. Entonces, el tema es que ahora, bien, siento que a veces el algoritmo es muy raro. No es como que castiga, es una cosa muy rara. Como que de repente hay algo que uno dice, esto no va a funcionar y pum, funciona un montón. Muchas vistas. De repente hay cosas en las que uno le mete como ganas de hacer. Y se queda estancado. Y no pasa nada. Entonces es como muy raro, pero ya no me lo tomo ni personal. Ya me da igual. Mira, juego. Juego y es lo que me parece divertido. Me parece chévere estar en contacto con la gente que es tan linda muchas veces. ¿No? Que está ahí y que apoya. Y no, gente muy bonita. He conocido gente muy bonita por el Instagram, de hecho. También después de los 40, llega una etapa de la vida en la que se vive más consciente, se piensa en la vejez, se intenta hacer un plan de vida a largo plazo. Y no hace mucho, hace un año tuviste un acontecimiento delicado de salud. Es cierto. ¿Cómo te cambia este diagnóstico de fibromialgia? Pues mira, sí, tuve una enfermedad, digo, tuve un suceso complicado en España. De repente un día me desperté y tenía una mano así como atascada, ¿sabe? Como como agarrotada, que no entendía muy bien. Luego me costó al cabo de unos días moverme porque se me quedaban los gemelos durísimos. Y no entendía qué pasaba y no podía caminar bien. Entonces empecé a ir a la clínica, me empezaron a hacer exámenes de todo tipo. Y finalmente, dentro de todos los diagnósticos posibles, que eran bastante dramáticos, la verdad, porque podía ser tumores en el cerebro, podía ser esclerosis múltiple, Guillain-Barré. Finalmente fue fibromialgia, que es una enfermedad que pues es crónica, pero digamos que no es una enfermedad degenerativa, no es algo grave. O sea, es algo que puedes controlar y siento que este año ha sido un año maravilloso. O sea, a partir de ese suceso, sí siento que me ha cambiado la vida y la percepción de las cosas. Porque sí fue muy fuerte, fue un mes y medio de mucha angustia, de mucho estrés, de pensar que me iba a quedar en una silla de ruedas. Dios mío. Y sí que te planteas un montón de cosas, ¿no? Estás enfrente a una realidad que no es la que ha venido siendo durante toda tu vida. Entonces sí me cambió la percepción y sí siento que ahora me cuido mucho más. Soy mucho más cuidadoso con mi cabeza, con los pensamientos, medito, hago ejercicio muy estrictamente y estiro, que para mí eso es muy importante. Y bueno, realmente sí tengo una vida muy tranquila y muy ordenada. Ah, dale, Maniquita, dale. Y es que quería hablar precisamente de esta enfermedad porque pues se habla mucho que la fibromialgia está relacionada con el tema de las emociones. Sí. Con la gestión de las emociones y que incluso a las mujeres les da más que a los hombres. Efectivamente. ¿Has pensado en eso? ¿Has entrado como en esa introspección a ver qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué tal vez detonó esa fibromialgia? Claro, mira, yo soy una persona muy psicoterapeutizada. Yo llevo psicoterapeutizándome desde los 19 años. ¿Y estudiaste psicoterapia? Y estudié psicoterapia gestal porque me parecía interesante para trabajar pues como mi yo, para poder encarnar personajes, finalmente yo creo que uno tiene que primero conocerse. Completamente. Para poder entender cómo piensa otro y ponerse en los zapatos del otro. De acuerdo. Entonces, pues estudié psicoterapia hace muchos años, nunca lo puse en práctica porque realmente era algo que tenía pues para trabajar como actor, básicamente, pero el tema de la psicoterapia sí me ha llevado a intentar entender la enfermedad y sí me he dado cuenta que pasé por un momento muy complicado desde la pandemia. Para mí la pandemia fue muy dura. ¿Sí? ¿Te marcó? Sí, me marcó porque estaba muy pendiente de mi madre, yo soy hijo único. Mi madre pues es una persona que está perfecta pero pues ya era una persona que estaba en riesgo en ese momento. Entonces yo me vine de España a estar con ella y fue como un momento muy angustiante de sentir que estaba, era toda mi responsabilidad cuidarla. Por una parte y por otra parte, yo pues tenía dos apartamentos míos y se fueron los inquilinos, les bajé primero el precio, luego no pudieron pagar, se fueron, o sea, hubo un momento muy complejo, perdí un apartamento en ese momento, o sea, fue un momento muy angustiante. Entonces sí siento que eso hizo mella finalmente y al final pues terminé sufriendo las consecuencias y por eso sí siento que los temas de cuidado, de salud mental y de cuidado de lo que piensas y de cuidar tus pensamientos es fundamental. Ricardo, tengo varios amigos de mi edad, yo estoy en otra década, un poco mayor. ¿En serio? Sí, claro. No sé, bueno, no sé. No se le nota, pero... No sé cuántos tienes, la verdad, pero yo pensé que estábamos pareciendo... Diez años mayor que... ¿No cuerdas, en serio? Diez años mayor que... Ah, no, pero fresco. Y se toca un tema que a mí me genera un poquito de ansiedad, no por mí, sino por ellos, y es que me dicen lo siguiente, el día que yo no me pueda cuidar solo, que dependa de que me bañen o que no pueda ir allá, yo ese día no quiero vivir más. Sí. Y yo les digo, yo no, yo tengo un pensamiento diferente, a mí me dicen que me cambien, que me limpien mi popó, que me pongan mi vaina, que yo quiero ver hasta el último mundial posible en mi vida, pero las dos tendencias son respetables. Hay mucha gente que piensa así, el día que yo no me pueda valer por mí mismo, prefiero no existir. Sí. ¿Lo has pensado, lo has analizado, te lo has planteado? Yo tengo clarísimo. ¿Sí? Sí, 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 no me interesa estar dependiendo de nadie. ¿No? No, la verdad es que no... Hay algo que pues para mí es como fundamental y es el poder ser autosuficiente y poder vivir, ¿no? Como en la... Con la sensación de que uno puede hacer todo. No quiere decir que una enfermedad, pues por eso uno vaya a decidir terminar, ¿no? Pero sí siento que hay momentos muy duros y ahora lo veo mucho cuando vengo a Colombia, para la gente muy mayor es muy difícil muchas veces, ¿no? Y la soledad y las enfermedades y el no poder caminar y el caerte y entonces estar en la clínica un montón de tiempo. Para mí es algo que pues no me interesa mucho para mi vida, la verdad. También es cierto que moralmente yo no soy creyente, entonces eso hace que de alguna manera pues... Estés en otra posición. No tengo mucha angustia en ese sentido. ¿Y en Europa es permitida la inyección? Sí, justamente, sí, sí, sí. En Suiza y en Holanda. Ese derecho a decir sobre su vida. Es un derecho a decir cuándo no vivir más de acuerdo a una circunstancia. Exacto. Tenemos un grupo de amigos que ya vamos a irnos para... Tenemos un plan de irnos para Suiza. ¿Ah, sí? Sí. A hacerlo allá en Pandilla. Sí, en Pandilla. Pues es que es una dualidad, es una dualidad, porque yo me cuido, hago ejercicio, como bien para tener salud y resulta que las personas que hacen eso seguramente van a ser muy longevos. Sí. Y a los 90, 95 años, por más que uno esté bien, de alguna manera van a necesitar una mano amiga. Seguramente. Para ir al baño. Claro, claro. Entonces, ahí hay una cuestión que es contradictoria, lo vivo con mi padre de 90 años, que él está bien, obviamente tiene problemas de movilidad, sufrió un par de caídas, en términos generales, él quiere vivir, él le interesa ver sus partidos de fútbol, está muy ubicado, pero hay momentos donde me dice, mi hijo... Es duro. ¿Será que sí quiero? Claro, claro. Sí, yo creo que tiene que... ¿De qué jartera tener ahí a alguien todo el día encima? Claro. No sé. Sí, no es una decisión fácil de tomar, pero si se toma hay que respetarlo. Yo creo que tiene que ver también con lo que vaya pasando, o sea, no es algo que yo... Es algo que yo he averiguado, que sí, que lo tengo decidido, pero tampoco te digo, es el día tal a tal hora, o sea, no tengo ni idea. Y con el tiempo ese pensamiento puede cambiar. Puede cambiar, la mente es flexible, yo soy muy flexible mentalmente, y si uno está maravilloso y está encantado, oye, ¿qué tal que estás en pareja y estás feliz y viajando por el mundo? Perfecto. Perfecto. Con 80 años, ¿sabes? Claro. Pero el asunto es que es una posibilidad, o sea, como muchas otras. Ok, bueno, yo quiero a ver qué diría la mamá. Ajá. ¿Qué dirá? ¡Norita al respecto! ¡Bienvenida! ¡Norita! ¡Bienvenida! ¡Norita! 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 Bienvenida, ¿cómo vas? Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Bien, muchas gracias por invitarme. Pero hay que decir primero que Norita fue, fue porque mi madre ya no está, ya falleció, una de las mejores amigas de mi mamá. Así es. Aquí en Bogotá, en vida, desde hace mucho tiempo, Norita, ustedes arrancaron la relación hace años. Hace años, como en el año, ¿qué sería? Yo tendría como unos 15 años, por ahí. Imagínese usted. Imagínese, tengo 85. 74, mami. No, no, no hay nada. No se pongan más años. No se pongan más años. Pero ustedes se conocieron en esas épocas, conociste a los hermanos de mi mamá, a todo ese clan. A tu abuelita. A mi abuela Alba. Claro, yo la conocí. A la filósofa de Tumaco Nariño. Claro, de Tumaco, claro. A tu mamá. Casada con el italiano. Sí, claro, yo la conocí. Ella vivía con tu mamá. Claro. Sí. Ella vivía una época con mi mamá, claro que sí. Con Mario, ¿cómo se llamaba? Coseta. Alba. Alba, que está viva, que es la única que está viva, que está en Cali, que nos ve. Alba Menicagli. Coseta. Y Gloria, que murió. Coseta y Gloria. Eda, que era mi hermana. Pues ahí está. Hay un link aquí. Hay un link. Eda, tu mamá. Y Eda, mi mamá. Era la más amiga mía. Eda. Yo creo que, sí, yo creo que era la más contemporánea conmigo. Era muy contemporánea. Sí, tendría más o menos esa edad en este momento. Sí. Ay, tan bello. Bueno, aquí hay conexiones. Hay conexiones, sí. Se conoce muy bien de atrás. Norita, ¿cómo era Ricardo de Peladito? ¿Qué les estaba contando ahorita que estaba bien cuidado o un poco sobreprotegido? No, súper protegido. ¿Híper protegido? Sí, sí, sí. Y Norita, ¿de qué lo querías proteger? De todo, por supuesto. De que se cayera. No me gustaba que montara en cicla porque yo me iba detrás corriendo. ¿Sí? Sí. Para evitar esa caída. Todo era una amenaza. Que mi hermana me decía, pero déjelo que vaya en la bicicleta. No se vaya detrás de él y yo corra. Haciendo ejercicio. ¿En qué momento, Norita, ya soltaste y dijiste, hombre, Ricardo tiene que estrellarse con el mundo? Sí. Tiene que vivir, tiene que... No, pues él mismo lo resolvió por cuando se fue. Y muy tempranito se fue, ¿no? A los 18. 18, antesito de los 18. Poquito antes, sí. ¿Cómo reaccionó la familia? ¿Cómo ustedes lo vivían acá mientras él buscaba su vida, su norte, su horizonte? No, yo casi me enloquezco porque imagínate, ¿no? Irse tan jovencito, acaba de terminar bachillerato y yo lloraba y lloraba. Entonces mi marido me dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a Ricardo y le voy a decir que se devuelva. ¡No! Yo no tenía ni idea. ¿Y esa llamada sí se hizo o no se hizo? Eso es lo que pasaba en el entretiempo. Le mandamos el pasaje y que se vuelva porque usted se va a morir, ¿sí? ¿De pena moral? Entonces yo con el susto de que lo trajera, cambié. Ya no lloraba delante de él ni nada para que no le fuera a mandar el pasaje. Que le daño su carrera y lo que él quiere, imagínese. Claro, había una dualidad ahí de sensaciones. ¿Cómo lo vivía vos? Porque ya nos estamos enterando de qué pasaba en casa con papá y mamá. Me enteré de eso después como de, no sé, como de 10 años. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando aquí. Yo me fui, para mí fue muy duro, evidentemente. Pero también cuando uno es chiquito, esa sensación de emoción, de conocer un mundo nuevo, ¿no? Porque finalmente pues era Europa, yo nunca había vivido en Europa. Y pues sí, es muy diferente. Hay muchas cosas que pues para mí eran increíbles y la escuela de teatro era maravillosa. Entonces yo sí estaba muy en contacto. En esa época no había WhatsApp, no había internet, no había nada. No había nada. Porque ya somos grandes. ¿Teles o no? ¿Teléfonos? Y cartas. Era carísimo. Era carísimo. Y aparte tocaba comprar tarjetas con códigos. Entonces uno llamaba, yo llamaba a las 2 de la mañana para poder hablar con los dos. O sea, era todo un tema. Nos mandábamos cartas. No cartas, pero yo escribía todos los días una carta. Y las acumulabas y se las mandabas. Porque no, era que lo que pasaba era que se demoraban 12, 15 días en llegar las cartas. Era demoradísimo el correo. Claro. Entonces yo escribía todos los días para que le llegaran seguido. Todo lo que yo ya sabía por teléfono me llegaba, pero me llegaba otra vez escrito. 15 días después. Sí, 15 días después. Era divino. Pero en realidad yo lo viví de una manera diferente. Porque lo que les digo, sí, obviamente echaba de menos. He sido muy cercano a mis papás y he tenido una relación maravillosa con ellos siempre. Pero también es cierto que para mí era algo novedoso. Necesitaba respirar. Era una cosa como, sí, muy emocionante estar en otro país y haciendo lo que yo quería hacer en una escuela que aparte me parece increíble y que pues para mí era brutal. Donde estudió Juana Costa, donde estudió Margarita Rosa de Francisco, Ricardo Leguizamo, la Academia de Juan Carlos Coraza. El tema ahora, hoy, con WhatsApp, con videollamada, esta mujer maneja su Instagram, tiene sus redes sociales, te adaptaste a eso, nojita, y dijiste, bueno, tengo que de alguna manera ponerme al día para poder ver a este muchacho en video casi todos los días. Sí, sí, fui aprendiendo poquito a poco. Ya ahí voy, todavía no, todavía me faltan. No, le dije la verdad, yo le dije cuando me iba para México, dije, mamá, cambió la situación, o sea, ya, si queremos estar en contacto y si queremos hablar, tienes que aprender a funcionar con el WhatsApp. Punto. En un día, o sea, esto no fue poquito a poco, en un día, y no es por echarle flores, pero mi mamá es muy pila para el tema tecnológico, que a mí me parece alucinante porque es una mente súper, de una, súper flexible con las actualizaciones, es como, enséñame la actualización porque se me, no sé qué, se me bloqueó el Instagram. Y otra vez, ya, dale. Norita, y te va así de bien con las aplicaciones y para ver series, películas, Netflix. Ah, no, sí, eso, sí, todo eso. Ahora que Ricardo, pues, está también. Lo va a ver. A pasos agigantados en el exterior y se viene. ¡Clanes! Háblanos de esto. Sí, 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 se viene una serie que hice en verano del año pasado, este año sale y se estrena en Netflix, es una serie que se rodó en Galicia, una serie inspirada en una historia de la vida real, de una abogada que es Clara Lago, una actriz que seguramente no suena de nombre, pero que es muy conocida de cara aquí, porque la hemos visto en un montón de series. Y Tamar Novas, ella, va como a ajustar cuentas a Galicia y en Galicia, pues, se enamora de un tipo, no sé qué tal. Hay varios clanes y uno de esos clanes está gobernado por aquí el señor presente. ¿Tu persona es? Sí, es el plan colombiano. Y es una historia de narcotráfico gallego, pues, donde también está metido el tema del narcotráfico colombiano y ahí estoy yo. Es que pensamos que al narcotráfico le pertenece a Colombia y ya, hay narcotráfico en España, en Francia, en Estados Unidos, Rusia. O sea, el narcotráfico se tomó el mundo en el momento y me gusta que esto pase, que entendamos que no es un tema exclusivo de nuestro país, sino que es un tema que invadió el mundo. Que hemos tenido el INRI del narcotráfico, los colombianos, toda la vida. O sea, cuando yo era chiquito, iba a España, cuando llegué allá en el año 96, la gente lo primero que te decía era colombiano coca. O sea, era como la asociación directa. Colombiano coca. Un chistecito incómodo. Era como, pues, pucha, pues, que yo ni siquiera había probado la coca. O sea, era como, de verdad, o sea, ha sido un tipo muy sano. Después ya la probé. Jamás lo sabe. Eso no lo puede. Hagámosle cuenta de que eso nunca se dijo. Perdón. Perdón. El rollo es que en ese momento como que era muy incómodo el chiste y el cuento. Y ahora, a medida que han pasado los años, que dice uno, pucha, cómo hemos cambiado. Cómo ha cambiado la situación y la visión de Colombia afuera, ¿no? En el exterior, con todos los artistas, con la música. La música es increíble. Los deportistas. Todo lo que ha hecho que la gente cambie su visión. Y Colombia está de moda. Es una cosa increíble. Colombia está de moda en el exterior. O sea, uno con quien quiera que hable es como, Colombia es increíble, Colombia es maravilloso, hay música, hay un montón de cosas que son, pues, como que te dan mucho orgullo. ¿Desde cuándo podremos ver Clanes? Sí. Pues sale este primer semestre. No sé la fecha exacta todavía, porque yo estoy haciendo un poco una promoción, aprovechando que estoy aquí adelantada, pero sí sale ahorita en muy poco tiempo, ya está casi en la postproducción. Norita, ahí está tu hijo, lo que te nazca del corazón decirle, aquí está, delante de muchas personas. Ay, Dios mío, que lo quiero muchísimo, y me hace mucha falta, pero es mejor que esté allá y no acá, para mí es mejor, es más seguro. ¿Lo sientes así? Es un país más seguro, más tranquilo, es que aquí la inseguridad está tremenda. Sí, eso es verdad. Entonces le da uno miedo también. Ahora sí prefiero que esté allá. Pues mira cómo las cosas van cambiando. Ricardo, ¿qué le quieres decir a tu mamita? Por favor. No, pues que la adoro, para mí es algo súper importante en la vida, tú lo sabes, madre. Se lo digo, no, cada vez que yo me voy de aquí esto es un drama, llorando y no sé qué tal. Me imagino. Claro, pero lo lindo es que tenemos una relación muy cercana. Así yo esté fuera, me siento muy conectado con mi mamá desde fuera y es algo muy, muy bonito. Entonces, pues la quiero, la quiero mucho y estoy para ella siempre. Norita, gracias por haber hecho este... Muchísimas gracias. De estar aquí con nosotros, Ricardo. Bienvenido a casa, esta es tu casa, tu país, te queremos, esperamos verte trabajando acá. Muchas gracias. Y esperamos con ansias, Clanes, que se lanza este semestre en Netflix. Hay regalo para los dos, por favor. Hay cobijita para Nora. Ay, qué dicha. Hay cobijita para Ricardo, hay pocillito para los dos. Hay un bravísimo gigante para el buen hijo. ¡Bravísimo! Que ha vuelto a casa, Ricardo Leguizamo y Norita. Gracias por ver el video.